Lo que pasa es que muchas veces no tenemos honra en nuestra propia tierra. En una ocasión, y el pastor que siga predicando de seguida, en una ocasión, una muchacha estaba orando por un compañero en la iglesia. Y aquella muchacha hacía constante oración. Y aquella muchacha oraba, y oraba, y oraba, y no cesaba de orar porque ella quería tener un compañero. Enamorarse no es pecado, ella bien. Pero aquella muchacha seguía orando. Y de momento llegó un hombre así elegante como yo. Con un maletín y con un cabán cuatro botones Oscar de la Renta. Y llegó con un penado tirado para atrás. Y elegante, y llegó así con ese maletín. Y la muchacha mientras oraba, ella levantó un poco el rostro y cuando lo vio dijo, gracias a Dios. Me contestaste mi petición. Gracias a Dios. Porque muchas veces le damos gracias a Dios anticipada. Y declaramos las cosas que no son, como si fueran, y no estoy hablando de la fe. Vive Dios. Los movimientos es falso que hacemos dentro del evangelio. Y aquella muchacha comenzó a mirar a aquel muchacho que le agradaba, que decía, wow, como el médico me lo receto. Y sabe una cosa, hermano. Aquella muchacha comenzó a tratar de acercar a él, pero para sorpresa de ella, el muchacho le gustó también a ella. Y comenzó, usted sabe que cuando usted como que mira eso, aquí no se puede creer en el amor a primera vista. Aquella muchacha lo miró, él se miró, cruzaron la mirada y como dice Michael Stewart, como eso, bastó. Y se enamoraron. Entraron en un noviajo. Y el pastor le dijo, no estoy de acuerdo con ese noviajo. ¿Se cree este? A lo mejor me quiere para él. Y el pastor le dijo, digan lo que digan. No estoy de acuerdo con ese noviajo. Usted sabe que cuando usted es novio, ¿qué es lo que usted aspira? No se haga, dígalo. Matrimonio. Entonces ellos planificaron, ya que estaban enamorados, planificaron el matrimonio. Y el pastor le dijo, ni estoy de acuerdo con el noviajo, ni estoy de acuerdo con ese matrimonio, ni yo lo voy a casar. Ay, padre, pero este pastor sí. Me imagino, hasta la familia estaba preocupada, miraba al pastor como un depravador. Porque rápido usted comienza a ver las cosas desde una perspectiva carnal, porque hay carnudes dentro de la iglesia. Hay carnales dentro de la iglesia que no pueden ver que Dios está cerraptiando tu vida porque Dios no quiere tu muerte. Es un hombre dado gloria. Entonces dice que aquellos muchachos dijeron, si tú no me casas, como quieras, yo me voy a casar. Y se fueron para el juez, y allá se casaron. ¿Y qué es lo que viene después del matrimonio? ¿Qué es lo que viene después del matrimonio? No, además del problema. Bebé. Aquella muchacha quedó embarazada. Y ella contenta con su barriga. Y cuando llegó a los nueve meses, que parió. Yo no sé por qué yo estoy diciendo esto. Parió y cuando fue le dijeron, tenemos una mala noticia para ti. La niña nació muerta. Pero ¿cuáles son las causas? La niña tiene el virus del HIV y tú estás contaminada también. Posteriormente, la muchacha murió por no escuchar el sabio consejo de un pastor. Y el muchacho le siguió pegando el SIDA a un par de bobas más que se dejaron engañar. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios te trae un profeta de afuera. Y no quieres escuchar la voz de tu pastor, que es el que guarda. Y yo no estoy hablando del pastor para que nos vuelvan a invitar. Porque a mí no me interesan las invitaciones. Si a mí no me invitan a predicar en las iglesias, como quiera yo tengo algún lugar donde ir a predicar a su nombre. ¡Dame la gloria! Mi alma, Dios, el nombre del Señor. Yo lo que te quiero decir con esto es, Dios, el nombre del Señor, que muchas veces las cosas te pasan y me pasan porque a ti y a mí nos da la gana. Porque no queremos escuchar la voz de los videntes de Dios. Porque Dios tiene hombres que están gobernando tu vida. ¡Gloria el nombre del Señor! ¡Aleluya! Y eso es el caso típico de Israel. Israel fue una nación que en todas las administraciones nunca dejó de existir la voz de un profeta. La Biblia dice que al peor de los reyes de Israel, que fue acá, le tocó el mejor de los profetas. Le tocó a un hombre que nos retó. Le dijo, no te tengo miedo. Haz lo que tú quieras. Es más, te voy a retar. A su nombre, dame gloria. Dios está buscándome este tiempo gente que sea como el profeta Elías, que diga, yo no te tengo miedo. Yo voy a confrontar. No le tengo miedo a tu venaza. Hay mucha gente que está intimidándose por las ganas que hay en esta ciudad. Yo no quiero predicar afuera porque es un peligro. Que vengan los blogs, que vengan los latinos, que vengan los hombres y sin piernas. Y yo voy a mí en su nombre, dame gloria. Yo sé dónde yo estoy parado. A su nombre, dame gloria. Dios está buscando gente. Dios está llamando gente en este tiempo que no se comprometan con nadie. Que no se comprometan con los brujos. Que los brujos están haciendo fuerza. A nosotros nos han puesto brujos en la puerta de la iglesia. Y yo cojo y nosotros cogemos la porquería esa y la echamos al zafaco. Mira, no toques eso con la mano pelada. Dime a Dios. Aleluya. Si usted tiene miedo, usted no tiene seguridad. Y tú sabes lo que es el cristianismo. Yo defino el cristianismo como seguridad de inmortalidad. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que sucede en tu vida sucede con una razón. Dios no va a permitir nada en tu vida para tu destrucción. Porque Dios es bueno. Él va a decir en la vida que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Aunque las circunstancias a tu alrededor no sean compatibles con los deseos de tu corazón, lo que está pasando a tu alrededor es para tu bien. Pero hay que caminar en la integridad. Para todos hay que llamar al pueblo a la santificación. Nosotros tenemos que pararnos firme y comenzar a hacerle retos al pueblo. Vive a Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque muchas veces dentro del campamento hay cobardes. Hay gente que son cobardes y hay gente que no están en la expectativa. Dios está buscando gente que está en perspectiva, que esté mirando. Que se lleve el agua a la boca pero no esté mirando. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así está buscando gente. Gente que proclame la santificación del pueblo. Y usted sabe lo que es santidad. La palabra santidad viene de santo. Y santo significa apartado del mundo para Dios. Entonces, si tú estás apartado del mundo para Dios, tú no puedes vivir con una pierna en el mundo y una pierna en la iglesia. Usted no puede vivir dos años. Usted no puede tratar y adoptar las cosas del mundo. Pero el nombre del Señor, usted no puede vivir una vida en escenario. Su nombre daba gloria. Usted tiene que vivir íntegro. Usted no puede hacer nada buscando reconocimiento. Yo siempre digo que los reconocimientos que recibieron los hombres que fueron antes que tú y antes que yo fueron los que los mataban públicamente. Esos fueron los únicos reconocimientos que recibieron ellos públicamente. Que morían por la causa del Evangelio. En este tiempo estamos viviendo donde son pocos los que están dispuestos. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Vive Jehová! ¿Tú sabes cuál es el problema, pastor? El problema, otro problema, porque son tantos problemas que cuando tú hablas estos temas, los primeros que se levantan en contra tuya son los líderes. Pastor, usted no cree que usted está poniéndose al extremo. ¡Vive Dios! Entonces Dios le da líderes a los pastores para que sean ayuda y ellos son los primeros que le hacen la guerra. Nosotros estamos llamados a contribuir, a trabajar mano a mano con nuestros pastores y nosotros muchas veces nos volvemos los primeros oposición. Ponemos en aprieto, ponemos en esa tela el pastor no es el nombre del Señor. ¡Aleluya! Nosotros estamos llamados para trabajar mano a mano con la visión pastoral. Aunque a ti no te guste el pastor de esta iglesia es Él. Aunque a ti no te guste como Él trabaja el pastor de esta iglesia es Él. Aunque muchas veces a mí no me guste alguna cosa de mi pastor Él sigue siendo mi pastor. Porque no todas las cosas van a estar de acuerdo, pero no nos ponemos a hablar. El pastor además de ser en mí mi pastor es mi cuñado. Ella es mi hermana, lo único que yo soy es el más elegante de mi casa. Esa es mi hermana y además de ser mi cuñado es mi amigo. Cuando Él ve que yo estoy haciendo algo mal Él me aconseja. Y yo voy donde Él y le doy mi asesoramiento no como quien quisiera manipular. Porque eso es un problema. Otro problema más. Que hay mucha gente que se cree que el espíritu de Dalila es el espíritu de seducción y el espíritu de Dalila es el espíritu de manipulación. Hay muchos manipuladeros adentro. Hay mucha gente que manipulea, que quiere utilizar los controles para ellos manipular. Hay que reprender el manipuleo dentro de la iglesia. Hay que que no disimule, hay que que no disimule. Disimule y sonríe y sonríe. ¿Qué es lo que eres tú? Porque lo hay que enseñar no me deja creer que eres tú la que estás manipulando. Porque eres tú lo que te parece a muchos hombres de Dios que se quitan y me tirejen. A ver, porque la esposa comienza a contaminarse y comienza a casar lo que hicieron acá. Se comienza a convertir en buena Jezabel y comienza a... ¡Aleluya! Siento a Dios, siento a Dios, siento a Dios. Hay que saber que en la iglesia a la bendita que está ocurriendo que saber o la prostitución pero que saber también que manipuleo. Hay gente de Dios que dice ser de Dios y son unos que saber. Es la que está su lado a la vela pero que no crea que eres tú. Porque hay Jezabel de mujeres pero hay Jezabel de hombres también. Que quieren manipular a los líderes de la iglesia. Quieren que el pastor haga lo que le dé la gana a ellos. Si tú quieres que se haga lo que tú digas abre la obra e intenta tú hacer lo que puedas hacer. Ahora, oye bien. Acá ven un hombre que trabajaba bien. Dios le dijo acá tú comenzarás la batalla. Dios estaba mirando las cualidades de acá pero ¿qué pasó con este hombre? Que como a la mujer le gusta para coquetear metió Dios aquí en los matrimonios ahora. Yo conozco pastores que comenzaron en la santidad y cuando tú los mirabas por la calle se andó. Pero en pastores de santidad yo veo a la mujer como media corrompida. Y lo primero que se justifica no es que mi mujer tiene que también arreglarse porque yo no la quiero como una vieja. y ahí la mujer coge el auge coge el auge porque entonces la mujer escucha al marido y comienza a comer el auge y comienza con las puntas las puntas las puntas que están quemando. Si es la excusa de muchos ya van por escadones y con las puntas quema mira como están a mí cuando veo a mi esposa me sigue dándole masajes para que se te estiren y la gente comienza a coger yo veo a la fulana como que está media corrompida y usted lo ve predicando santidad pero ya por dentro está contaminado porque entonces la mujer comienza a manipularlo y usted sabe que la mujer tiene ese estilo para cogernos nosotros y derretirlo no te hagan ser orgullosos le hacen una coquillita en el ojo y se derrita uno seguido ¿qué tú quieres mami? ¿qué es lo que tú quieres? ¿quieres jugar tu papi? ¿quieres jugar tu mañana mismo te lo compro?